hola muy buenas gente estamos aquí en una nueva reacción para este canal y bueno esta vez vamos a reaccionar a un youtube pod hispano, por fin, no vamos a reaccionar a este del capitán referencia de civil war, que yo había reaccionado en un vídeo en el hispano pero justo en ese momento creo que no tuve tiempo que sólo reaccionó una parte nada más y bueno ahora vamos a reaccionar al vídeo completo y así que de play vamos a casar, vale ya me olvidé como era 5 muy apropiado, ofreció apoyo a los aliados cuando lo necesiten, aparte de su dibujo a esta nacional, la chingada, la chinga déjame en paz mi pueblo está embarazada no, menos no, coni, cada vez que creo que está que es así, como lo ves, esto es protección no, por favor es una niña déjame paz a ver lo que se debe hacer y que no pase algo peor no no, conmigo me odio la mierda déjame güey wow, es curioso con cuánta gente te topas en el aeropuerto, no es raro No. No. Ese doctor, el psiquiatra, el planeo en el... ¿Qué le... ¿Qué le... ...de qué se puede dar? Bah. Ah, creo que hasta ahí me quedé. ¿Alguna? ¿La? 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 Ross, Rossos me dio 6, 6, 6. ¿Eso? 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 ¿Me podrías ayudar? No sé. ¿Tienes nublado? Eso. ¿Eso? ¿Eso? ¿Me podrías ayudar? No sé. ¿Tienes nublado el rano? ¡Lan! Y tu amigo asesino a muchos viejos. LOL Steve. Ya sabes. Sack! Dos mil años más tarde ¡Sexo anal! ¡Sexo anal! ¡Oh, oh, 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 sí! Señores, se me acabó el... Señores, se me acabó la... ¡Pinche paciencia! ¡Sos! ¡Vaya, no! ¡No, bueno! ¡Buen trabajo, niño! ¡Gracias! Es perfecto, gracias. Sí, no es el lugar para iniciar un... ¿Qué? ¿Cuál es su fan? El pito de araña. Dijo mal mi nombre. Soy su fan. El hombre... ¡Caraña! Discutiremos esto luego. Solo... Hola, chiquitita. Bien hecho. Estuviste ocupado. Y tú fuiste un... ¡Pendejo! Ya me habían dicho eso y estoy trabajando en ello, ¿ok? ¡Chinga tu madre! si don Trapado Trapado de vivir Estoy trata de evitar que se paga el equipo dar ustedes el momento me entregarán al señor para que si vas a venir todo lo ahora porque os con nosotros o con nosotros Al que no le interesa ser mamable No, Tony Su culo está en el hangar 5 Por el culo de la inca Oigan algo Va, que este Ah, genial Hay dos en el estacionamiento, uno de ellos es mi mamá ¡Barris es mio! ¡Ay no metas al señor Burns en esto! Señor Talbot, ¿ahora que hago? Ok, entendido Muévete pez Oye, enserio, quiero armarte Yo no Ese que se Ah, perro Traes el Odmiteri Eso es increíble Tienes callado Para permanecer derechos Tienes... Lo siento que esto te matará Wanda heriste los memes de visión Ok Segundo, lo hice para congerte Con, con Obviamente el regalo no te sienta Te hartaste de jugar con este Jam, 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 jam Mucho Salado Oye tú ¿Qué? Creo que perdiste esto Son alas de caca Eso explica el coeficiente de rick Hick Hick, 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 hick Somos... No, no, no... No, 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 no... No creí que era un camión con caca Ahora sí ya me enfadé Rrrr 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 Corre Va ¿Qué vamos a hacer, caca? Perdear ¿Qué vamos a hacer, caca? Pelar, patas ¿Qué vamos a hacer? No entendí referencias ¿Entendí refer... Yo sí Esto... ¿Qué? Ah, el amor No me... ¡Ahhh! ¡Ah! Sal это копия, right? No, he, he, he Rrrr 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 Rrrrrr No me he presentado Soy Clint, no me importa Algo voló dentro de mí Y voló un auto con su rayo láser Rallo láser No, Tony ¿Terminó? Nada, bueno Spider-Man, Spider-Man Hombre-araña es Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Hombre-araña es Spider-Man ¡Miaaaaaaau! Nada, bueno, eso ya pasó Bueno Ok, creo que está... Todo bueno, soy este No sé, gente, que ha sido la oración de hoy Espero que te haya gustado Dejare el video original en la descripción Y bueno, gente, eso ha sido todo Soy yo, soy Ultimate Y nos vemos en la próxima oración Y nos vemos Chao